Éramos un grupo de amigos que finalmente nos quedamos en siete, porque a algunos no les venía a hacer la fiesta, y nos quedamos en siete amigos. Empezamos a tirar del carro al principio y una de las anécdotas fue que un chico que bereneaba aquí en Puzol ya muchos años, era de Toledo, por cierto, se llamaba José Calderón, y venían muchos años ya por aquí, entonces tenía amistad con uno de los nuestros, y por esta amistad, pues quiso también participar y hacer la fiesta también de la Virgen. Sí que empezó pronto ya a haber algo especial, algo diferente a otros años. Ya en pleno invierno, de manera simbólica, Puzol, el pueblo de Puzol, recogió unas firmas para que pedía la coronación de la Virgen como patrona de Puzol, y llevamos las firmas al ayuntamiento de Puzol. Ahora ya estaba toda la corporación municipal, encabazadas por el alcalde, y mucha gente esperando el acontecimiento, mucha gente, me refiero a vecinos del pueblo. Cuando pone programa de fiestas en honor a la Virgen y todo demás, ya pone patrocinadas por el ayuntamiento, con la colaboración de los festeros y las diferentes comisiones que había por las calles, igual tenían razón, pero nosotros estábamos acostumbrados, a través de los años, que los encargados realmente de la fiesta, de programarlo y todo, eran los festeros. Y nos marcábamos todos en la época el colocar los mil cartones en el pueblo. Estamos hablando de, yo creo que en el año 70 Puzol tenía unos 9.000 habitantes, ahora estamos rayando los 20.000, y creo que ahora cuentan que si ponen 300, 400, 500 cuentan. Entonces, la cuota que teníamos, la cuota que teníamos eran los 1.000 cartones. Ese año se estrenó la romería Alcabesol. Recuerdo que fueron una veintena de personas encabezadas por el cura de entonces, y digamos que fueron las personas que pusieron la primera piedra, bendita sea la primera piedra, en lo que ha resultado hoy la romería Alcabesol, ¿no? Pero en aquel momento no parecía que, o no creían que iba a tener la repercusión y el éxito que tuvo. Y fueron, como te digo, una veintena de personas, según se dice. Y a partir de ahí, pues cada año ha ido aumentando y aumentando, y ha resultado en lo que es ahora. Otra de las cosas que tampoco había entonces era festeros de la tercera edad. Otra cosa que tampoco había entonces eran los festeros infantiles. Y la gente se volcaba más a las fiestas, porque también había muy pocas fiestas durante el año, y cuando venían nuestras fiestas, pues la gente yo creo que se volcaba más, de una manera no tan rica como ahora, por decirlo de alguna manera. De una manera más popular. Se hicieron por barrios y por calles, más bien. Pues se movilizaron, porque había un concurso para arreglar las calles. Había ya un boom-boom que hasta esos años no conocíamos en el pueblo. Se ha terminado ahora, pero en aquellos años había reina de fiestas y corte de honor, aparte de las clavariesas. Y fuimos a Valencia por dos carrozas. Recuerdo que fuimos con carro, salíamos de aquí a las cinco de la mañana, creo que era. Y fuimos con un carro, bueno, con dos carros y dos caballos, para llevar cada una una carroza. Hoy sería imposible. Se hizo un concurso para elegir el mejor, bueno, el mejor, para elegir el himno, que hoy está en vigor y que se canta y se toca en todos los actos, en todos los actos que hay en la iglesia. Se hizo un concurso y se eligió el que actualmente hay del maestro Martínez Coll. Que el Martínez Coll es el autor, que tampoco lo comprendió mucho. El Martínez Coll es el autor de la música y el autor de la letra es otra persona que prácticamente no aparece en ningún sitio. Y se iba también en aquella época, recuerdo a las imágenes que había de la Virgen en el pueblo, se iba también a cantar allí. Y recuerdo que tiramos la casa por la ventana, porque vino la número uno que había en la época. Y era Concheta la del Mercat, que se llamaba, era una señora de Valencia, que cantaba como Los Ángeles. Y ya, como digo, tiramos la casa por la ventana, hubo una fiesta enorme esa noche. Y recuerdo muy gratamente este acto. Todos sabemos la importancia que tiene aquí el 7 de septiembre, el Día del Toro, víspera de la fiesta grande. Bueno, pues ese año se trasladó al día 5. Día 5 porque, claro, los días 7, 8 y 9 estaban reservados, las calles estaban engalanadas, estaban pintadas. Entonces se adelantó al día 5 de septiembre. Claro, la coronación era el acto, digamos, cumbre de la fiesta. Había venido específicamente el obispo Herbás, el famoso don Juan Herbás, hijo de Puzol, que en esa época estaba de obispo en Ciudad Real, era el obispo de Ciudad Real. Y vino exclusivamente a coronar a la Virgen, ¿no? Entonces se hizo un acto enorme, se hizo una misa muy grande en lo que entonces se llamaba la Plaza de la Victoria, hoy Plaza del País Valencià. Y ahí había gente, pues, todo el pueblo participó de ese acto, estaba lo grande que es la plaza, estaba a tope. Y vino el día 8 y teníamos que salir, pero ya salíamos los festeros con un vehículo y las festeras y la corte de la reina salía con las carrozas. Claro, la carroza que salió el primer día, pues, estaba un poco, digamos, no estaba como la segunda, que no había salido, estaba un poco deteriorada, porque en aquella época teníamos fama en Puzol de un poco de gamberretes y las carrozas, pues, cuando regresaban no eran las mismas que cuando salían. Pero, en fin, y hubo con el ayuntamiento, pues, un cambio de impresiones que ellos querían coger la otra carroza que había, entonces nos negamos y de alguna manera, pues, llegó los policías que habían entonces, que eran un par de ellos, no había mucho más, y nos llevaron al retén. Nos llevaron al retén, no se hizo la cabalgata o no se hizo junto con los festeros y las festeras. Y claro, cuando pasaba la comitiva, lo que quedaba de la comitiva por las calles, pues, la gente se quedó extrañada, la noticia corrió como un reguero de pólvora, que se suele decir, que los festeros estaban encerrados en el retén del ayuntamiento y nosotros, pues, allí estábamos encerrados, estábamos allí y sí que oíamos poco a poco, así, un poco más y poco más y poco más, a través de las ventanas, oíamos que había un rumor de gente. Cuando salimos de allí dentro, yo no he visto más gente que había allí en los alrededores del ayuntamiento, que he dicho sea de paso, para que los conozcan, el ayuntamiento estaba en lo que es hoy el sindicato agrícola. La gente allí, la calle San Juan, la calle Coladores, la plaza, el replá, el paseo, bueno, todo aquello era un hervidero de gente impresionante. Nosotros, pues, salíamos como si vinieramos de la guerra, salíamos triunfantes de allí dentro. Gracias.